... Organizan sus guardias con la tranquilidad de saber que pueden dar respuesta inmediata a sus pacientes. Son solo algunos de los casi 100 médicos y especialistas que han elaborado la primera guía de consulta... ...a través de una aplicación en sus móviles. El problema que teníamos hasta ahora es que había mucha información... ...pero no era una información filtrada, con lo cual tú tardabas más tiempo... ...en llegar realmente al dato que necesitas. No te tienes que ir a un índice de un libro, buscar, tener estos libros en la consulta. Sacas tu teléfono y en unos segundos tienes resueltas muchas de las dudas que se te plantean en el día a día. Es la idea de un ingeniero informático que acudió a la consulta de este médico. Desde entonces se pusieron a elaborar 480 páginas resumidas de atención médica. Hemos hecho que todo el mundo tuviera que resumir muchísimo toda la información que viene... ...pero no es cortar, es resumir desde la experiencia. Con lo cual esto no es un programa que te vaya a servir como única fuente de apoyo... ...pero sí es un programa donde tú vas a poder obtener la respuesta rápida en el momento que la necesitas. Sobre todo lo que te da es mucha seguridad. Una herramienta con distintos módulos que en cuestión de segundos determina, por ejemplo... ...la dosis exacta que se necesita de un medicamento según unos síntomas, la patología... ...o incluso un cálculo en función de los resultados de una analítica del paciente. Me parece una cosa fabulosa tanto para el paciente como para los profesionales. Además es muy rápido y además te pueden solucionar cualquier problema que tengas en dos minutos. Evitamos tiempo, evitamos tener que volver a la consulta, con lo cual nos beneficiamos todos. Una iniciativa impulsada desde la Universidad de Córdoba con miembros de la Escuela Politécnica... ...y profesionales de la medicina que ya se ha situado entre las 10 aplicaciones más descargadas... ...en 15 países de habla hispana.